Zacatecas se envuelve de magia y tradición. Gracias a su peculiar arquitectura, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que es un tesoro colonial que encierra algunos de los recintos históricos y culturales más bellos de nuestro país, así como fiestas y costumbres emblemáticas dignas de ser conocidas y disfrutadas. La gente de Zacatecas es amigable, tranquila y acogedora. Lo que más me gusta del estado de Zacatecas es que todavía conserva su herencia cultural, su tradición. La inversión en infraestructura sigue, y con el objetivo de nutrir la competitividad y la productividad de todo nuestro país, el gobierno de la república llevó a cabo una serie de modernizaciones fundamentales en zonas estratégicas del bello estado de Zacatecas. Una de ellas es la modernización de la carretera Acceso Norte de Fresnillo, que pasó de 8 a 22 metros de ancho de Corona y que permiten alojar 4 carriles de circulación y acotamientos de 3.5 metros. Además, la inclusión de un camellón central de un metro de ancho. Con una inversión de más de 153 millones de pesos y una longitud total de 6.4 kilómetros, la modernización del acceso norte de Fresnillo incrementará las actividades productivas de la zona y beneficiará a más de 250 mil habitantes del municipio de Fresnillo, así como de los poblados de Río Florido, San José Lourdes, San Ignacio, San Gabriel y Rancho Grande. Además, esta obra comunicará a la cabecera municipal de Fresnillo con la carretera federal 45D y reducirá el tiempo de recorrido a la mitad, favoreciendo a los más de 6.237 vehículos que transitan diariamente por esta vía. Por otro lado, con una longitud de 2.9 kilómetros y una inversión de 67.4 millones de pesos, se llevó a cabo la modernización de la vialidad Sedena, Acceso a Guadalupe, obra que consistió en la ampliación a 22 metros de ancho de corona, que permiten alojar cuatro carriles de circulación, dos por sentido, de 3.5 metros de ancho cada uno. Además, se incluyó un camellón central de un metro, una calle lateral de 7 metros de ancho y la construcción de un paso superior vehicular de 5.6 metros de ancho. Dicha obra favorecerá a los usuarios provenientes de Aguascalientes y San Luis Potosí, permitiendo una mayor y eficaz comunicación con la zona centro del municipio de Guadalupe, Zacatecas, beneficiando a más de 65.700 habitantes de dicho municipio, así como de los poblados de Soquite, Troncoso, Colonia Osiris, Tacualeche y Martínez Domínguez. A su vez, reduce el tiempo de recorrido a la mitad, logrando un traslado más rápido y eficiente para los 16.740 vehículos que transitan diario por esta vialidad. Estas obras me parecen muy bien porque mejora todo el tráfico del estado, sobre todo para el tránsito pesado. Es muy importante todas las obras que se realizaron para los tres municipios, Santo Guadalupe, Frenillo y Zacatecas, para su comunicación entre ellos. Invertir en infraestructura en Zacatecas es un esfuerzo fundamental para impulsar el gran objetivo de Hacer de México una plataforma logística de gran valor agregado, que propicie desarrollo tanto económico como social y con ello, bienestar para todos los mexicanos. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México, Gobierno de la República.